Hola que tal Luisamos, hola que tal Saludos a todos y a todas, sean bienvenidos pues Sean bienvenidos al territorio Tum Tum, al desmadre del Tum Tum Ya sabe quienes somos, ya sabe donde esta Así que sin mas pensarlo, sin mas que decirlo Un comentario por favor pues Por supuesto que se le devolvera Ya sabe pues, por favor, por favor Esto va directamente Para HiFi.com, Youtube, en fin, donde quiera que usted nos escuche Ahí estamos pues, su amigo y servidor Tum Tum Déjame decirle que somos y seremos Lo nuevo y lo mejor No imitando a nadie como otros lo hacen como siempre pues Siempre innovando Con nuevas y mejores ideas Mejorando Cada día más 100% y puro vacilo Otra cosa más, otra cosa más Para los imitadores Ahí les va, ahí les va Nos imiten Innoven No somos los únicos y los mejores Al contrario Estamos trabajando Vamos por más Y haremos más Y haremos más Oyo No somos los únicos y los mejores Por eso de fecha no es un pido Las niñas en el mundo están No, no sé Los de la casa me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso Super contagioso Que pone a la cata suelta y a los perros rabiosos Prende, 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 prende ese maón Prende, 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 prende Tremendamente Prende, 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 prende ese maón Prende Locamente Prende, prende El tuntú, man El percio, el percio aquí en la zona El percio, el percio, el percio, juguetona El percio, el percio, el percio El que el ritmo no perdona Que no perdona Que no perdona El percio, el percio aquí en la zona El percio, el percio, el percio, juguetona El percio, el percio, el percio El que el ritmo no perdona Que no perdona Que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que woods DaddyYankie.com Mundial Ey, qué lo que The Big Boss Oye, musicóloco, estamos y aceleramos, estamos a baja velocidad Menes Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder DaddyYankie.com Desde mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Desde mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Ay, los dos salgo de la casa, me preguntan por ti A la persona que me cuenta de ti Tienes que hablarme, quisiera concentrarme En la mente despejar, pero no puedo olvidar todo Ay, mami, lo que Ay, mami, lo que me sucede esto a mí Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Ay, mami, lo que me sucede esto a mí Todo mi ser se extraña Desde mi cama huele a ti Desde mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel Oh, 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 oh Cierro los ojos y pienso en ti 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 Tienes que trato de olvidarte De mi mente no puedo arrancarte Es importante olvidar Community Que siento, que no quiero regresar a tu amor Pero vuelvo y te encuentro, entiéndeme Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser te extraña, mi palma huele a ti Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser te extraña, mi palma huele a ti Bueno pues, muchas gracias por todo pues Muchas gracias por su visita Lo esperamos nuevamente en esto que es su profile Cuídese mucho, bendiciones del creador Recuérdese pues Ha visitado usted, territorio Tum Tum Cuídese mucho, bendiciones del creador Cuídese hasta pronto Bye bye